Fortuna divina, con la protección del amado arcángel Miguel, la invitación para que hagamos oración al médico del cielo, al amado arcángel San Rafael, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, 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 cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así, en el amor del Padre, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Amado arcángel San Rafael, tú que guiaste a Tobías en su viaje para cobrar una deuda, le preparaste un feliz matrimonio y sanaste a su querido Padre, te pido especialmente que por la sabiduría que Papá Dios te ha concedido y apelando con todo mi corazón a la sabiduría divina que nace del Padre, se expresa en el Hijo y se materializa en el Espíritu Santo, que tengas a bien, elevar, sanar, proteger y liberar a todas las personas y familias que se unen a esta plegaria de oración. Bendice especialmente a los profesionales de la salud para que guiados por la fuerza del Espíritu Santo, la buena salud, la prosperidad, el amor y la protección estén presentes en cada uno de nosotros y en nuestra querida familia. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Invitamos a la Virgencita María. Por favor, en los comentarios colocaré el apellido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así. Virgencita María, consuelo de cuantos te invocan. Escucha la oración que en mi necesidad elevo al trono de tu misericordia. ¿A quién podré recurrir mejor que a ti, Virgencita hermosa, que solo respiras dignidad y clemencia? Que dueña de todos los bienes que Papá Dios te ha concedido, solo piensas en difundirlos en torno tuyo. Virgencita María, sé pues mi amparo, mi esperanza en esta ocasión. Y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa prende inestimable de tu amor, concédeme, Madrecita buena, concédeme la gracia que con tanta insistencia te estamos solicitando el día de hoy. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Las personas que cumplen años un día como hoy, 9 de noviembre, disfrutan de la compañía de el ángel del poder, color plata, cuarzo el ojo de tigre y el número de suerte para los cumpleañeros, el 6354, que recibas muchos, muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz, feliz día de cumpleaños. Las felicitaciones a los super ganadores, ya que el informe lo sucedido con los sorteos del chance y loterías realizados en Colombia el día martes. Todo lo que pasó el día de ayer miércoles en el siguiente programa, el martes, el dorado de la mañana, número ganador 9648, entregado por el nomito que entrega los números los días viernes, ahí lo entrega para Aries, 9648 y en televisión la señorita diciendo, número ganador 9648, cuatro cifras derechito. El martes, número ganador de la lotería de Cundinamarca, 1516, entregado como regalo por el ángel de los que cumplen años el 30 de octubre, el ángel de la gel, el ángel de la salud, entrega como regalo el 1516 y sale ganador con la lotería de Cundinamarca, qué regalazo, el martes, la caribeña noche, número ganador 3931, entregado por Aurora, el adicta que entrega los números los días lunes, lo entrega para Pisces y la señorita en televisión diciendo, número ganador 3991. El martes, el dorado de la noche, número ganador 1294, esta vez lo entrega Umabel, el ángel de los que cumplen años el 12 de octubre, y en televisión Marisa Castro diciendo, número ganador 1294. Es la segunda vez que sale ganador este número, 1294, la vez anterior salió con el play, 1294, número super mágico, entregado como regalo de bendición para los cumpleaños del 12 de octubre, el martes en la madrugada, el gnomo entrega el 1627 y sale ganador con la hormiguita día, el 627, bueno ahí se peló por un puntico para los cuatro números, pero el 627 es una bendición porque claro que da premios, gracias a nuestro padre, las personas que me acompañaron en el ceremonial de liberación, a todos se les entregó las tablas de las adictas, el martes lotería de la Cruz Roja Colombiana, número ganador entregado por el adicta bebé, en la tabla de las adictas millonarias, en el signo del Leo, y también el adicta de la abundancia, se entrega el número ganador de la hormiguita día en el signo de Aries, las gracias, el agradecimiento y la gloria para nuestro padre celestial. Las recomendaciones para hoy, paisitas, chonticos y fantásticas, de las tablas de las adictas, la cocinerita y el hada bebé, del magazine de la fortuna, o con el horóscopo de Mari, y la tabla angelical, señor Nomo, muy buenos días, por favor nos da la autorización para recibir a la doctora, señor Nomo, muchas gracias por acompañarnos todos los días, doctora, buenos días, los números ganadores, Aries, 50, 16, Tauro, 03, 15, recomendado, Géminis, 27, 09, Cáncer, 47, 78, Leo, recomendado, 0, 1, 78, Virgo, 47, 91, Libra, recomendado, 18, 37, Escorpio, 80, 38, Sagitario, 60, 03, Capricornio, 35, 58, Acuario, 78, 58, y cerramos el horóscopo de la doctora con el número de Pisces, 80, 09, gracias señorita, esperamos que estos números salgan rápidamente, ganadores, doctora, muchas, muchísimas gracias, con la protección del amado arcángel Miguel, solicitamos al señor Nomo que nos dé la autorización para recibir al nomito banquero, señor Nomo, muchas, muchísimas gracias por acompañarnos todos los días, señor Nomo, y nos recibe con números súper recomendados, Aries, 12, 14, Tauro, 3107, Géminis, 33, 89, Cáncer, 90, 38, Leo, 3001, Virgo, 58, 35, Libra, 2909, Escorpio, 39, 91, Sagitario, 67, 41, Capricornio, con cambio de color, 28, 73, recomendado, Acuario, 43, 24, y cerramos el horóscopo del Nomo banquero, que le gusta la matemática, la estadística, las probabilidades, con el número de Pisces, 30, 23, con cambio de color, y súper recomendado, señor Novo, muchas, muchísimas gracias, esperamos que estos números salgan rápida, pero rápidamente, ganadores, y de cuatro cifras, señor Novo banquero, muchas gracias por acompañarnos, todos los días jueves, con la protección del amado Arcángel Miguel, la invitación, a todos los que deseen los números, súper ganadores, con los sorteos de chance, y loterías que juegan en Colombia, ahí abajito, si ahí está el botón de suscríbete, le dan click al botón de suscríbete, y le dan click también a la campanita, para que les llegue la notificación, de que ya están listos los números ganadores, de que ya están listas las oraciones, este programa lleno de bendición, este programa lleno de oración, hay que compartir, compartir, compartir con alegría, recuerden, se les quiere mucho, recuerden que Tony Plata, y nosotras las Aditas, los queremos mucho, y mucho es mucho, y mucho es mucho, bendiciones, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau chau, Gracias.